Y Mario Vargas Llosa lo vemos tranquilo con la familia y con Patricia Llosa, zapateando guay, ¿no? Miren ustedes, ¿qué tal, no? ¿Qué tal tema de la sociedad, no? De nuestro novel Mario Vargas Llosa. Me voy a un corte, señores, me voy a un corte y acá todos suspiran, ¿no? Y quieren ser el novel también acá, todos quieren ser Mario Vargas Llosa, pero ni en sus sueños, ni en sus sueños. Me voy a un corte, señores, y regreso inmediatamente con nuestro experimento en un taxi. ¿Qué pasó? Estuvimos con una modelo, una actriz dentro de un taxi para que ella evidenciara lo que sería el acoso por parte de malos taxistas que lo único que hacen es aprovecharse de las circunstancias y de las personas que amablemente, seguramente, requieren su servicio, pero terminan siendo acosadas, violentadas. Volvemos con este experimento. Este sábado, una famosa se sumerge en las calles para vivir en carne propia el terrible acoso callejero. Ya, mucho, mucho calor. Además, conozca quiénes son las verdaderas mujeres de la PM. Y también, seguimos en modo cole. Te regalamos tu lista de útiles en la movida del verano. Estas cadastras pueden ser tuya. Ponte tu mochila, ponte tu mochila. ¿Qué? ¿Qué? 10 de la noche, al sexto día. Un ascenso más que sorprendente. Mi nuevo comandante será Bakken Muth. Sin duda, soberano. Me siento muy honrado por el nombramiento. Y un matrimonio que no llegará a realizarse. ¿Qué es eso? Mi dote. Yo no voy a entregar a mi hija para que viva en un ambiente de discordia donde no será bienvenida. Por lo tanto, nuestra conversación terminó aquí. Que estés bien. Moisés y los 10 mandamientos. Viernes, 7 y 30 de la noche, por Panamericana. Moisés presenta Estudiantes con Fibra. Los que vamos con todo. Rápidos, molditaz, clean, multidispositivos, multiventanas. Los que estamos en todos lados. Rompiendo en el salón y fuera de él. Somos Estudiantes con Fibra y volvemos a clases con todo. Pide tu Fibra más TV desde 81 soles 40 al mes por dos meses. Movistar con todo. Te resbalan las críticas. Te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes. Lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa antimanchas que evita que penetren en la fibra. Opal. Lava sin más vueltas. La mejor calidad. A los precios más bajos. Están en Metro. Aceite vegetal Metro por 900 mililitros a 7 soles 90. Cerveta Cusqueña 12xPack. Botellas de 310 mililitros a 45 soles 90. Shampoo Pantene a 15 soles 50. Metro. Y Metro.p. Precios más bajos siempre. Enfermedad de manos, pies y boca, doctora. Lo que pasa es que las enfermedades pueden ser causadas por gérmenes que, aunque no los veas, podrían estar en objetos y superficies. En este regreso a clases, usa Lysol Aerosol, que elimina más de 100 gérmenes como el virus Toksaki, causante de la enfermedad de manos, pies y boca. Lysol. Tu aliado para proteger. Nuevo Elviv hidrallurónico. ¿Qué hay detrás del nuevo Elviv? Una tecnología exclusiva. Tu fórmula con un shot de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector que no pesa. Hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como Elviv. Porque tú lo vales. Emprender es tener el valor de tirarse a la piscina. Y para refrescar tu esfuerzo, esta triple cola con un gran sabor y precio justo. Pídele heladita a solo un sol. Cuando eliges Clorox, te llevas la marca que elige 9 de cada 10 hogares peruanos. Como el tuyo, Ana. Y el de Carlos. Y también el de María. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas la alejía número uno del Perú. Cuando realmente importa, confía en Clorox. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vitorio. Transforma tus comidas y transforma tu día. Con unos fideos incomparables. Al dente. Perfectos. Transforma tu día con Don Vitorio. Y disfrútalos ahora por solo 4 soles. Les preguntamos a dos familias. ¿Cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Guau! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex. Para la buena salud de tu piel. Descubre también el nuevo Protex Carbon Detox. Con efecto Detox natural. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles. Limpieza efectiva. Y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además elimina el virus causante del COVID-19. Falabella presenta Tailoring. De chaquete y pantalón. Sí, pero cada una a su manera. Avanzamos siempre juntas. Lo último en moda, solo en Falabella. Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Este sábado continúa esta famosa historia. En una gran versión que no se puede perder. Mientras Bella busca alejarse del palacio y su desdicha. Vine por Bella. Ella está en la aldea y se siente mal. León tratará de ganarse su corazón. Pide un deseo. Lo que quieras, yo voy a cumplirlo. No hay nadie que ame a León como lo hago yo. Mi deseo puede ser que cancele la deuda de mi padre. De ese modo, no tengo razones para tenerte aquí. La Bella y la Bestia. Este sábado a las 12 y 30 del mediodía. Por Panamericana. ¿Sabe usted cuál es el riesgo que tiene?